En el corredor número 289, ¿qué tal? ¿Cómo se siente en esta carrera Cristian Araico? Excelente, muchas gracias. Sobre todo que traes la casaca bien puesta de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cristian, ahorita que estás tomando aire después de haber participado y que llevas la casaca muy en alto de la máxima casa de estudios, ¿qué tal te pareció la carrera? Pues realmente es una carrera excelente, es una carrera que promueve el deporte, promueve la salud, muy emocionante, llena de adrenalina. ¿Cómo te sientes después de la primera carrera? Pues excelente, realmente, muchas gracias. Excelente. ¿Cuándo con los participantes, cómo se sintió la lluvia, el recorrido, cómo estuvo y estar pisando aquí el majestuoso estadio? Pues realmente la lluvia no fue un impedimento para poder correr. Al principio se veía que iba a ser difícil, pero realmente las ganas de hacerlo, solo que pues hace que uno pueda correr. Y realmente le pone bastante emoción a la carrera. Y que bueno, mira qué excelente carrera que se festejó el día de hoy para todos los deportistas, atletas y todas las universidades. Fue una gran fiesta. Están aquí gente de bacherato, de escuela de Derecho, de todas las carreras están aquí con nosotros. Así es. Es una verdadera fiesta deportiva el día de hoy, en este sábado. Así es, efectivamente es la comunidad universitaria, también el público en general que se sumó a esta bonita carrera. Pero fíjate que la lluvia no nos hizo media porque aquí están todos los medios hermanos transmitiendo puntualmente esto a través de radio, televisión y otros medios hermanos también que están aquí con nosotros. De veras un saludo para toda la familia universitaria que no pudo estar aquí pero que nos está observando a través de los diferentes medios y que seguramente el próximo año será todo un éxito. Así es. Así es, vamos a estar el próximo año aquí corriendo. ¿Y qué? ¿Cómo quedamos dentro de la participación? Pues yo siento que quedamos bien en un lugar intermedio. Eso fue gracias a la preparación y al entrenamiento que hubo meses atrás. Porque ya estás participando en varios eventos deportivos, en varias competencias. Estuviste en el Politécnico, ahora estás aquí. Y estás en otras convocatorias, también estás vigente por participar. Sí, esperamos ir a correr en octubre a Guerrero, en Acapulco. Va a haber una carrera de 10 kilómetros en octubre y esperamos estar por allá. Esperamos y serás bien recibido en nuestro bellísimo estado de Guerrero en donde seguramente será otro éxito dentro de las carreras que seguramente vamos a convocar también aquí a la UNAM que se sume con nosotros allá en el estado de Guerrero. Así es. Sabrás que el estado de Guerrero tiene 7 regiones y esas regiones nos representan con mucho cariño a una gente que sabe luchar, que sabe correr, que sabe competir y seguramente estará sumada a este esfuerzo de la competencia de atletismo. Así es, efectivamente. ¿Tenemos alguna otra convocatoria por participar en algún otro evento? Pues sí, va a haber otras, espero yo próximamente comentarles para que puedan ustedes estar presentes. Qué amable, Cristian. Sí, sí. Pues aquí, ¿quiénes participaron, Cristian, contigo dentro de la carrera? Pues participaron compañeros del trabajo, participaron compañeros también de la escuela. Está presente mi familia, anda por ahí. Le enviamos un saludo a tu familia, ¿a quién particularmente? Pues a mi esposa y a mis hijos, los quiero mucho a mi familia. Gracias por ser mi soporte, muchas gracias por apoyarme. Ellos están aquí también, corriendo conmigo. Ah, qué bien. Traes un espíritu lleno de fortaleza porque corren contigo tu familia y todos los universitarios. De buena hora y un saludo para todos los que están corriendo, a sus familias, a toda la gente bonita que está aquí siguiéndonos paso a paso en este evento atlético, en donde seguramente todos se llevan parte de estos premios, que van a ser playeras, van a ser cantidades de dinero que ya anteriormente anunciaron los organizadores. Y bueno, pues tenemos todo un evento de primer nivel como se merece este majestuoso estadio que está ad hoc para estos eventos. Así es, así es, efectivamente, pues sobre todo, pues en la satisfacción que cada persona se lleva al correr, es una experiencia inigualable, es una experiencia bastante, bastante enriquecedora y pues bueno, corre uno no solamente por el premio, sino también la carrera es con uno mismo. Qué bien. La competencia es con uno mismo, controlando las emociones, se controla uno mismo. Muchas gracias, agradecemos la entrevista a Araico. Y bueno, bueno, ahora síganos, porque tenemos más entrevistas en donde estamos desarrollando esta carrera atlética. Muchas gracias, y pues mencionar que esta carrera se corre también para el querido estado de Guerrero. Como ustedes ven, pues estamos corriendo bajo la tempestad. Guerrero también es un estado que se somete a tempestades y a eventos climatológicos muy fuertes, pero sin embargo, yo quiero decirles que Guerrero es un estado muy grande, es un estado muy fuerte, es un estado que su gente es gente friosa, pero es gente muy buena, y también estamos corriendo por Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias porque es un corredor del estado de Guerrero, y está corriendo por el estado de Guerrero. Un saludo a todos mis hermanos del estado de Guerrero, a toda la gente de las siete regiones, y de la octava región de los guerrerenses que viven aquí en el Distrito Federal, y de los que están en Estados Unidos, y en otros países. Bueno, ahora un saludo para todos los guerrerenses, es un guerrero que está corriendo por el estado de Guerrero. En buena hora, muchas gracias, y estamos con ustedes en breve. Un guerrero para Guerrero.